Hoy en Todo Deportes Fernando Galo habla del momento que pasa la Universidad de San Carlos que busca salvarse del descenso Todo Deportes Neymar se muestra ansioso por llegar a Barcelona y dice que cumple un sueño por firmar con el equipo azulgrana Todo Deportes Se cumplen 60 años desde que escalaron por primera vez el Monte Everest en Nepal Todo Deportes El Real Madrid busca contratar los servicios de Gareth Bale Todo Deportes Carlos Zahid vuelve a competir después de algunos años en el automovilismo nacional Todo Deportes Y una nota especial sobre los Paralímpicos Brian Solares y Raúl Pérez Aquí inicia Todo Deportes